Hola a todos soy chaval y hoy os traigo esta pequeña duda que tengo Tengo la duda de si comprarme la PS4 o la Xbox One Ayer justamente fui a reservar, me dijeron que valía 20€ reservar que después me lo descontarían Pero antes de reservar me quedé pensando y dije es que no sé si la Xbox One o la PS4 Me estoy encantando más por la PS4 pero quería que entre todos los suscriptores del canal A ver si podíamos hacer varios comentarios y decidir entre todos que consola será mejor para el futuro Para ayudar al canal ya que esto yo lo voy a hacer para mejorar el canal, me la voy a comprar a postas para eso Y por eso estaba dudando porque a mi me gustaba más la PS4 Porque siempre he estado jugando con la Play 3, tengo ya dominado el mando, lo tengo más fácil todo Seguro que si me compro la PS4 los juegos los voy a coger con más facilidad ya que tengo dominado el mando Pero lo que no me gusta de la Playstation es que si es como la Play 3 que no puedo grabar los vídeos en HDMI Es una gran putada porque le baja bastante la resolución a los vídeos y no me gusta que no tengan tanta calidad Como pueden tener otros vídeos ya que en la Xbox si que te deja grabar con el HDMI Pero como no sé si en la Play 4 va a pasar lo mismo o en la Xbox One ahora pasará lo mismo que no se podrá grabar en HDMI o no sé Porque no lo he visto en ningún sitio Por eso mismo quería ver si entre todos podíamos hablarlo, comentarlo y entre todos sacar a ver cuál sería la mejor consola Voy a dejar unos comentarios abajo Voy a poner PS4 y Xbox One La gente que quiera que me compre la Playstation 4 pues que vote like a ese comentario Y en la gente que le guste más la Xbox One pues lo mismo le da like al comentario de Xbox One Y así dentro de un par de días cuando vea yo que tengo que ir a reservar la consola antes de que se agoten las reservas Pues ya miraré que consola habéis votado más Y entre eso pues decidiré si comprar la Xbox One o la Play 4 Bueno, nada, espero muchos comentarios Hablemos del tema y nada, un saludo a todos Y hasta luego